Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado, iba a terminar enamorándome Es evidente, que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado, anhelándote De tenerte aquí, cerquita y que a mí Arrepintiéndome de haber cometido el peor crimen De haberte besado, y no haberte halagado Desde el primer momento en que te vi Mi corazón, no, no, no Me suena así, cuando me acerco a ti Mi corazón, no, no Me suena así, cuando me acerco a ti Dame un momentico, uno chiquitico Acércate poquito, que a tu boca te explico Y entiende, entiende, que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprendes En el amanecer, en mi cama Chama Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Oh, mi corazón Mi corazón Oh, mi corazón Mi corazón Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Wow, 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 wow Mi corazón Y entiende, wow, wow, wow Mi corazón Y entiende, wow, 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 wow Cuando me acerco Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco Cuando me acerco Cuando me acerco A ti Oh, mi corazón Oh, mi corazón Cuando me acerco a ti Oh, me suena así Oh, cuando me acerco a ti Uh, wow, 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 wow Oh, wow, 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 wow Gracias.